... ¿Qué le están haciendo? Pues estamos arreglando los cascos porque Yeti tiene un problema de artrosis y tiene las manos rotadas hacia adentro. Entonces, además, con lo grande que es, eso le genera un montón de problemas articulares y hay veces que cogea tanto que apenas puede caminar, entonces lo vamos manteniendo con el tratamiento este y la gestión del dolor cuando duele. Y ahora estamos, pues, retocando los casquitos. Hemos tenido que sedar un poquito porque, aunque es bueno, me duele tanto que, bueno, que cuesta. Entonces, hoy se está portando súper bien. Ultiante está mejor, ¿eh? Se nota que no tiene dolor, ¿eh? Se nota. Bueno, pues os podéis creer que va a ser el primero.